Ante el pedido de perdón que les ofreció el Papa por su historia de opresión y exclusión, miles de indígenas del sur de México agradecieron su gesto. Piensan que las palabras de un líder como Francisco pueden visibilizar ante el mundo sus numerosas condiciones de sufrimiento y pobreza. Estamos orgullosos de que a los indígenas no nos abandona. Siempre quiera a los indígenas, aunque hay otra gente que nos humille. Pero estamos orgullosos de que el Papa está con nosotros. La homilía de San Cristóbal de las Casas también se ofició en lenguas autóctonas. Un hecho no autorizado antes en los rituales institucionales. La iglesia hizo esta concesión en una región como Chiapas, la menos católica del país y donde 30% de la población solo habla idiomas aborígenes. Pero el llamado papal al respeto de los pueblos originarios no solo interpeló a los mexicanos. El pontífice visitó la Catedral de San Cristóbal de las Casas para encontrarse con enfermos. Posteriormente se trasladó a Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, donde sostuvo una masiva reunión con familias. Su agenda evangelizadora continúa el martes en Morelia, en el conflictivo estado de Michoacán.